Gracias por mantener la sintonía, pues habíamos dicho que la Biblia es tan importante que tenemos que tener cuidado con las cosas que se nos dicen de ellas y habíamos visto entonces que este libro puede ser causa de mentiras para nosotros porque las personas nos predican equivocadamente. Entonces, ¿qué dijimos antes de la pausa? ¿Es lo único que el cristiano necesita para salvarse? ¿La Biblia? No. Ese argumento es hereje de Martín Lutero. Pero también nos dicen que vino la Biblia directamente enviada del cielo o que fue Dios mismo quien la escribió a pesar de todo lo que había. Y por eso al día de hoy hay montones de sectas cristianas que empiezan a manipular todo y dicen, por ejemplo, que no se debe comer tal tipo de alimento, que no se debe beber tal tipo de bebida, que sí se permite la poligamia, etcétera, porque no han entendido la Sagrada Escritura. Fue escrita por Dios, pero también fue escrita por el autor del libro. Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías escribió inspirado por Dios. Por lo tanto, Dios sí habla a través del libro de Isaías, pero también Isaías utilizó las realidades de su entorno para poder escribir lo que escribió. Entonces, cuando se nos dice que la Biblia vino directamente del cielo, es mentira. Fue escrita por hombres inspirados por Dios. También hay otro error que es que tomamos la Biblia, la abrimos al azar, ponemos un dedo a ver qué nos quiere decir Dios hoy. Eso no se hace con la Sagrada Escritura. La Biblia no es un libro de adivinanza, no es una lotería. Queremos saber lo que Dios nos quiere decir para el día de hoy, lo mismo que nos ha dicho ayer, lo mismo que nos ha dicho desde hace dos mil años. Amarlo a él por sobre todas las cosas, amar al prójimo como Cristo nos ha amado y hasta entregar la vida por los demás. No tenemos que andar buscando fuera de eso, porque fuera de eso no hay nada más que mentira. Claro, puedo leer la Biblia y resulta que lo que dice la palabra de Dios al abrir el texto es verdadero. Claro, porque la Biblia es palabra de verdad. Pero miren lo que hacía yo en mi ignorancia, que probablemente muchos hacen, y es que cuando lo abrí al azar, yo me iba más para el lado del Nuevo Testamento, porque yo no entendía las guerras, yo no entendía todo esto de la prostitución, del adulterio, y sería muy duro que cuando yo pusiera el dedo, lo que dijera el Señor fue que fue matado ese emperador por una espada. ¿Qué estás diciéndome, Señor? No. Entonces no hagan eso, sino que leamos la Sagrada Escritura, dediquemos lectura diaria para entender el contexto general. También otro error que cometemos es dejarla abierta en la casa, sin nunca leerla, para que sea motivo de bendiciones. No. La palabra de Dios no es de bendición dejando abierta la Biblia. La palabra de Dios es bendición en la medida en que se lee y se pone en práctica. Por eso es que se lee en la Santa Misa. El que asiste a la Santa Misa todos los días y escucha atentamente la palabra de Dios, va leyendo adecuadamente la Biblia y se le va siendo explicada a través de la humilía. Esto tenemos que tomarlo en cuenta porque nosotros no tenemos, yo como laico, no tengo la autoridad para interpretar algún pasaje bíblico. Puedo tener alguna inspiración en un momento, pero no para enseñarlo como si fuera doctrina oficial de la iglesia. Tengan cuidado con eso. Y por último, se nos dice que no se puede subrayar, que no se le puede poner marca páginas, que no se le puede poner nada encima. Eso no es verdad. La Biblia no es Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es eficaz en la medida en que se dice, que se habla, que se predica. Por lo tanto, hay Biblias de estudio a las cuales uno puede subrayar, en las cuales uno puede tener sus marca páginas o marcar cosas, y también tener un cuaderno cerca para tomar los apuntes adecuados. Entonces, nosotros podemos hacerlo claro, siempre que no sea con mala intención. Y lo de poner algo encima de la Biblia, no se dejen engañar. ¿Cómo ustedes creen que vienen las Biblias que nos venden en nuestras tiendas? Vienen en barcos, vienen en aviones. Biblia sobre Biblia, sobre libro, sobre caja. Y no están cometiendo pecado los que lo hacen así. Entonces, no se dejen engañar como si la Biblia fuera Cristo mismo. No. Cristo mismo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, está en la Santa Eucaristía. Y en la Biblia está la palabra de Dios, que es espiritualmente lo que transforma nuestro corazón. Entonces, recapitulando, de estas cinco mentiras, estos falsos conceptos que nos dan, nosotros tenemos que tener cuidado con todas. Primero, ¿lo único que tiene el cristiano? No. Segundo, ¿vino directamente del cielo? Tampoco. ¿Se puede abrir al azar? No se puede abrir al azar y esperar que Dios hable. Hay que tenerla abierta en alguna parte de la casa. Si la vas a leer, léela. Pero tenerla abierta por tenerla abierta y punto, no. Y quinto, se le puede anotar, se puede subrayar, siempre que sea con buena intención. Una Biblia de estudio. Ahora, yo quisiera detener, que nos detengamos en la parte práctica de todo esto. Porque ya hemos visto una serie de cosas teóricas. Y desde el punto de vista teórico, vemos que la Biblia tiene montones de acontecimientos que se describen en esas realidades religiosas. Pero también vemos que el Antiguo Testamento es la formación de un pueblo. Por ejemplo, ¿cómo yo empiezo a leer la Biblia? Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo nosotros podemos empezar a leer la Biblia? ¿Cuáles cosas hay que tomar en cuenta? ¿Qué necesito saber para poder estudiar la Biblia? Pues respondamos esta pregunta primero. ¿Qué necesito saber para poder estudiar la Biblia? Pues primero, que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tiene unas características especiales. Y me voy a detener un buen tiempo en una primera. Se llama el criterio de canonicidad. ¿Qué es eso? Que los libros de la Sagrada Escritura entraron en el canon por razones específicas. En última instancia, la razón fue que la iglesia haya decidido que entren. Punto. O sea, que San Jerónimo, que el Papa San Damas o que los anteriores hayan dicho estos libros son lo que son verdaderamente inspirados. Por lo tanto, si alguien utiliza la Biblia para criticar a la iglesia, primero, no ha entendido la Biblia. Segundo, no ha entendido su origen. Y tercero, está faltándole el respeto a quienes se encargaron de que la Biblia existiera. O sea, que la Biblia es, poniéndolo en un lenguaje más sencillo, un libro que yo me encargué de recopilar para mi uso. Y entonces luego vino personas, me lo robaron, le sacaron páginas y ahora dicen que es de ellos. Y no lo es así. Es el criterio de canonicidad, del canon, quiere decir que hay libros o los libros de la Biblia están ahí porque se definió que estuvieran ahí. ¿Cuáles son las condiciones para que un libro sea del canon bíblico? Sea, diríamos, canónico. Pues la primera condición es que sea de origen apostólico. Muchos de ustedes probablemente han visto que hay gente que dice, pero como tú sabes, que son solo cuatro los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, si hay un evangelio de María Matalena, un evangelio de la Virgen María, si hay un evangelio de Judas, si hay un evangelio de Tomás, etc. ¿Qué pasa con esos otros supuestos evangelios? Que no son de origen apostólico. Por ejemplo, su origen no es del siglo I, sino que son del siglo III, siglo IV, siglo V. Y es poco probable, por no decir improbable, que, por ejemplo, Judas haya escrito su evangelio, además de que se mató y queda constancia en la Biblia, que lo haya escrito 300 años después, si el ser humano no vive tanto. Entonces, primero, que sea de origen apostólico o de la generación apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Siglo I. Si en el siglo I fue escrito, entonces es de la Biblia. Este es el primer, del criterio de canonicidad, la primera condición de origen apostólico. Miren, por ejemplo, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de esos cuatro, solamente dos son apóstoles. Mateo y Juan. Marcos no es, no era apóstol, y Lucas no era apóstol. Cuando hablemos del Nuevo Testamento, en otra entrega, nos vamos a dar cuenta de las realidades de los evangelistas. Lo que me interesa que sepamos ahora es, primero, de origen apostólico. Segundo, que lo que enseñen sea conforme a lo que Cristo enseñó. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Que Dios crea el mundo en seis días y al séptimo descansa. Sin embargo, hay un falso evangelio, diríamos apócrifo. Apócrifo no quiere decir endemoniado ni satánico. Apócrifo lo que quiere decir es que no es del canon. No es canónico, porque la iglesia entiende que no necesariamente es inspirado. Pues, hay un evangelio apócrifo que dice que cuando el niño Jesús era pequeño, él tomaba barro en sus manos, hacía pajaritos y les daba vida a manera de magia. ¿Por qué no podemos creer eso, aunque tú puedes entender que es inofensivo y bonito? Porque la creación empezó y terminó en aquel momento. Ya no se está creando nada nuevo. Ya Dios no está creando desde el punto de vista físico, material, ¿verdad? Sí sigue creando almas para dárnosla a nosotros, etc. Lo espiritual sí, pero Dios no se pone a crear del barro junto al río. Dios tampoco mata a niños que se oponen a su hijo. No, en esos evangelios ustedes ven que el niño Jesús se molesta con un amiguito y termina diciendo, muere, y el niño muere. Eso no es ortodoxia. Eso no es enseñanza correcta de la doctrina. Por lo tanto, se van todos esos. Que sea de origen apostólico y que haya ortodoxia. Y tercero, que sea de un uso litúrgico antiguo y generalizado. La Biblia no era para que uno la tuviera en su casa, sino que era para ser leída en la liturgia. Al día de hoy eso permanece, pero ya nosotros tenemos accesos a ediciones para tenerla en nuestra casa, para poder realizar estudios, y esto ya ha traído consigo consecuencias buenas, pero también no muy buenas. Los libros de la Biblia, su intención era de la liturgia. Y ustedes nada más tienen que leer los primeros mártires apologistas, como San Justino, que empieza a describir la Santa Misa y dice, Eso es hoy, primera lectura y evangelio, y luego homilía. Esta era la realidad de la Biblia. Por lo tanto, si en el primer siglo se utilizaba un libro en muchas comunidades en la liturgia, ese libro entonces podía entrar en el canon. Y por eso entonces nosotros tenemos los 73 libros de la Biblia que son los que tienen que estar. El que se atreva a decir que le hemos agregado 7 y que habríamos que sacarlo, entonces esos están equivocados, no han conocido el desarrollo del canon bíblico. Este primer criterio es la característica de la Sagrada Escritura, que en resumidas cuentas, hablando a católicos ahora, es porque la iglesia así lo ha dicho. Ahora, hay otros criterios que hay que tomar en cuenta para poder acercarnos al estudio bíblico. Y es que la Biblia es inspirada. Y como tal, tenemos que saber que la iglesia dice que es inspirada. Punto. ¿Quién dijo que la carta a los hebreos era inspirada para que formara parte del canon? La iglesia. No hay manera de saber cuándo un libro es inspirado y cuándo no. A menos que, como dice el Señor Jesús, por sus frutos lo conozcamos. Así, por ejemplo, nosotros vemos que nos llegan Primera y Segunda de Corintios, de San Pablo, y las tenemos en la Biblia, pero en Primera de Corintios se dice que él va a hacer algo y en Segunda de Corintios él no lo hace. Al revés, en Segunda de Corintios San Pablo dice, como te dije en mi carta anterior, tal cosa. Y resulta que Primera de Corintios no lo dice. Hay una carta que se perdió porque Dios quiso que esa carta no llegara hasta nosotros. Así nos damos cuenta, entonces, que es Dios quien va dirigiendo la Biblia, que es el canon que se vaya formando y que nos llegue al día de hoy todos los libros que tenemos. Por lo tanto, nunca interpretarla considerando que son escritos puramente humanos, sino inspirados. Otra característica es que la Biblia o los libros de la Biblia son veraces. ¿Qué es la veracidad? Que lo que contiene son verdades de orden metafísico, trascendental, acontecimientos, promesas, exigencias morales, etc. Algunos dicen, pero la Biblia se contradice, ¿en qué se contradice? En que tal sitio y tal lugar es que no es un libro de geografía, no es un libro de historia, es un libro de salvación. Y en lo que compete a la salvación no se equivoca. Todas las verdades que describe son verdades sobre la fe, sobre el más allá. Y por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta la realidad de la veracidad para poder entonces entender y estudiar la Biblia. Otra característica es que es inerrante, que no yerra, que no hay error en la Sagrada Escritura, que no es lo mismo que veracidad. Veraz es que contiene verdades específicas. Y el concepto de inerrante es que en lo que enseña, en lo que compete a nuestra salvación, no contiene errores. Dice lo que tiene que decir con respecto de nuestra salvación. Ningún católico puede creer que la Biblia está equivocada en muchos aspectos. Se lo digo porque cuando a uno le toca asistir a comunidades, a predicarles y demás, uno escucha estas posturas que no son de la iglesia, que probablemente son de programas, de televisión, que son anticatólicos y demás, pero se han colado en el corazón de algunas personas. Y por eso ustedes escuchan argumentos como, no, todos esos escritos son de índole moral, eso uno también lo encuentra entre los egipcios, uno también lo encuentra en otras religiones, y por lo tanto todas las religiones tienen la verdad. No, eso no es lo que enseña la fe. La fe nos enseña que nuestro Señor Jesucristo no funda todas las religiones, funda a la iglesia católica, y la iglesia católica compila los libros inspirados y crea la Biblia. Por lo tanto, la Biblia está muy por encima de cualquier otro libro que sea considerado como sagrado por otras personas. La Biblia no se compara con ningún otro libro que sea considerado como sagrado. Y dos características más, ya dijimos que es inspirada, que es veraz y que es inerrante, dos características más son que hay unidad en todo y que tiene santidad, que es santa. Sobre la unidad es, y esto también tenemos que tenerlo bien claro para poder empezar a estudiar la Sagrada Escritura, y es que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se explican mutuamente. Yo no puedo tomar el Antiguo Testamento y dejarlo al margen del Nuevo. Eso hicieron unos cuantos herejes en los primeros siglos y dijeron, ¿Quién entiende el Antiguo Testamento? Y otros dijeron, es otro Dios el del Antiguo Testamento. No me gusta, es un Dios que castiga, es un Dios que golpea. O sea, olvidémonos del Antiguo Testamento y quedémonos solamente con el Nuevo Testamento. Eso no lo hace la iglesia. La iglesia entiende perfectamente que la inspiración de los libros del Antiguo Testamento es la misma inspiración de Dios de los libros del Nuevo Testamento. Lo único que va respondiendo a circunstancias históricas específicas. Por ejemplo, cuando yo era niño que quería colorear las paredes de mi casa, yo sentía que eso era un gozo para mí, hasta que llegaba mi papá o mi mamá y me daba una pela porque no se rayan las paredes. Yo pequeño entendía que mis papás eran personas fuertes, eran muy rígidas, no querían que yo me expresara. Ya yo adulto descubro que no eran personas rígidas, sino que me amaban y por lo tanto me enseñaban las cosas hasta el punto de que si había que corregir con firmeza, lo hacían. Si habían que corregir con muy tranquilo, pues lo hacían. Eso mismo pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, solo que anteriormente, como el pueblo estaba empezando a conocer a Dios y desobedecía mucho, Dios se muestra como si fuera castigador en exceso. Pero no es en exceso, es puro amor que corrige. El que ama, corrige. Ya como hemos entendido la verdad en nuestro Señor Jesucristo, Dios entonces se muestra como este Padre de Misericordia, que no elimina la realidad del Antiguo Testamento, sino que la pone en práctica. Y la última característica es la santidad, que procede de Dios y posee una doctrina sana que conduce a la salvación. Todos los libros hay que entenderlos con la intención de salvarnos. Vamos a hacer otra breve pausa y luego entonces terminamos con la parte práctica del entendimiento de la Sagrada Escritura. ¡Gracias!